Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Grabo. Esta es la segunda lección del curso básico de Adobe Audition. En esta lección vamos a ver cómo asignar la entrada de micrófono correctamente, luego veremos cómo ajustar los niveles de grabación para tener un volumen saludable de grabación, porque ya vamos a empezar a hacer nuestra primera grabación aquí en forma de onda. Luego veremos cómo movernos, cómo hacer zoom y selecciones para poder ya editar nuestra onda de audio. Bien, pues ya estamos en Audition y lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a la parte superior, Adobe Audition, preferencias y asignación de canal de audio. En esta pestañita de aquí veremos que tenemos como entradas dos canales, ¿de acuerdo? Tenemos la izquierda y derecha en el caso de mi interfaz, ¿vale? Y varias salidas. Entonces es posible que, bueno, yo por defecto ya lo tengo bien configurado, aquí en la entrada 1 de mi interfaz es donde tengo conectado este micrófono, pero es posible que tú tengas seleccionado o ninguno o que tengas la entrada incorrecta, ¿no? Si yo selecciono la entrada que no es, por ejemplo, en Analog 2, le doy a aceptar, aquí veremos que en los niveles, aunque yo haga doble clic, veremos que no me aparecen los niveles, ¿vale? Yo no puedo saber a qué volumen estoy entrando. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque es posible que tú te encuentres en esta misma situación, que no tienes aquí niveles de entrada y no sepas qué está pasando. Volvemos aquí arriba, preferencias, asignación de canal de audio, y ahora sí vamos a seleccionar la entrada correcta. En mi caso, la entrada número 1. Le doy a aceptar y como ves ya me aparecen aquí los niveles de entrada. Bien, ahora vamos a ajustar, esto ya lo expliqué un poquito en la primera lección, pero vamos a ajustar el volumen de entrada para más o menos estar en esta franja amarilla de aquí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues si tenemos un interfaz de audio o un micrófono USB, normalmente tendremos un ajuste de ganancia. Bien, si yo ahora me vengo aquí y empiezo a bajar el volumen, puedo ir bajando esta ruedecita de mi interfaz y si voy bajando, voy bajando, ves que casi no tengo volumen de entrada. Entonces tengo que ir subiendo, tengo que ir ajustando. Entonces voy a fijarme que más o menos estoy ajustando la ganancia de mi interfaz y estoy llegando más o menos a los menos 12 decibelios por ahí. Si yo me paso, voy a hacer una demostración de lo que no tienes que hacer. Si yo me paso y empiezo a grabar, empiezo a darle más ganancia, más ganancia, como ves ahí estoy saturando. A esos volúmenes ya no debería llegar porque estaría saturando, estaría distorsionando y sonaría mal. Bien, pues ya tenemos nuestro interfaz ajustado al volumen que tiene que ser y ahora vamos a ver cómo podemos crear nuestra primera grabación de audio. Podemos hacerlo de varias formas. Si venimos aquí abajo y pinchamos en este botón de aquí, pues directamente se nos va a crear un nuevo, nos va a aparecer este mensaje de aquí y nos va a preguntar, bueno, pues qué nombre queremos ponerle. Vamos a poner test. Y automáticamente, si yo le doy a aceptar, va a empezar a grabar. Vale, entonces esto a mí no es la forma que más me guste hacerlo. Le voy a dar el espacio para parar. Voy a deshacer esta grabación con comando Z. Y ahora lo que yo quiero hacer, voy a eliminar este archivo de aquí. Le voy a decir que no quiero guardarlo. Y la forma en la que a mí me gusta hacerlo sería viniendo aquí arriba. Archivo, nuevo y archivo de audio. Vale, yo lo que te recomiendo es que te aprendas este atajo de teclado, que es el que utilizo yo. Vale, así que voy a hacerlo con el atajo de teclado, mayúsculas, comando N. Y así me crea, me aparece esta ventanita, donde le voy a dar un nombre, le voy a poner test y voy a ponerle la velocidad de muestreo que recomiendo siempre, que es 48.024 bits, vale, para grabar. Importante, canales en mono, vale. No grabes en estéreo. Cuando tu fuente de sonido sea un solo micrófono, no grabes en estéreo. Estarás duplicando el espacio de forma innecesaria. La voz, los micrófonos son una fuente de sonido mono, ¿de acuerdo? Así que le vamos a aceptar. Ya tenemos aquí nuestro archivo preparado para empezar a grabar. Vale, siguiente paso. En vez de utilizar este botoncito de aquí, yo lo que voy a hacer va a ser utilizar el atajo de teclado por defecto de Adobe Audition, que es mayúsculas, espacio. Si pulso mayúsculas, espacio... Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy grabo. Como ves, he pulsado mayúsculas, espacio, ha empezado a grabar y luego he pulsado simplemente espacio y ha parado de grabar. En cuanto paramos de grabar, ya nos aparece aquí nuestra onda de audio. Como ves, se pone todo blanco. Esto es porque nos ha hecho una selección de todo. Si yo pincho en cualquier lado, pues ya puedo colocar... Me desaparece esa selección y puedo colocar el cursor donde yo quiera. Bien, pues ahora sería tan fácil como guardar nuestro archivo y ya lo tendríamos todo listo. Si nos venimos aquí arriba, le decimos archivo guardar como, nos aparece este menú de aquí, nos dice qué nombre le queremos poner, dónde queremos guardarlo. Aquí le podríamos decir examinar y podríamos decirle que queremos guardarlo en nuestro escritorio. Pues voy a guardarlo en el escritorio y con qué formato queremos guardarlo. Si queremos navegar por nuestras carpetas, simplemente tenemos que ampliar esto de aquí y ahora podemos guardarlo pues aquí, en nuestro escritorio igualmente. Le podemos dar el formato que nosotros queramos y podemos guardarlo directamente en MP3, en WAV. Si queremos conservar la máxima calidad, yo te recomiendo que lo guardes en Onda PCM, que es el formato WAV, ¿de acuerdo? Si queremos que ocupe un poquito menos, porque hemos hecho una grabación muy larga, pues lo guardaríamos aquí, en formato MP3. Le damos a guardar y ahora seleccionamos el tipo de muestra. Vamos a dejarlo así para tener la mayor calidad posible, 48.000 Hz en mono, 24 bits, y vamos a darle a aceptar. Esto de incluir marcadores y otros metadatos lo vamos a dejar también por defecto y le damos a aceptar. Ahora sí, vamos a nuestro escritorio, ya tenemos nuestra onda de audio guardada y podemos reproducirla. Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Grabo. Como ves, no se ha generado ese archivo PKF tan molesto del que te hablaba en la primera lección, así que genial, tenemos un solo archivo de audio que es lo que nos interesa. Bien, y vamos a ver ahora cómo podemos movernos por nuestra onda de audio para empezar a hacer selecciones y editar nuestra onda de audio. Si te gusta este contenido y quieres profundizar más en Adobe Audition, recuerda que tienes un curso a tu disposición en hoygrabo.com. Te lo dejaré enlazado por aquí arriba y abajo en la descripción. Un curso súper completo de 8 horas de duración en el que vemos desde lo más básico hasta flujos de trabajo súper avanzados. Vemos cómo configurar todo desde el principio, luego vemos en profundidad cómo trabajar con cada uno de los efectos de Adobe Audition que ya de por sí requieren de una lección para cada uno de ellos. Luego tenemos un módulo dedicado exclusivamente a la restauración de audio, uno de los puntos fuertes de este software. Vemos cómo trabajar diferentes proyectos en la vista de multipista y luego otro módulo en el que vemos cómo trabajar con vídeo para hacer diseño sonoro, para poner voz a la imagen, ya sea doblaje, locuciones, lo que sea. Y por último vemos cómo mezclar, masterizar y exportar a los volúmenes correctos. Si haces scroll con la rueda del ratón, allí donde tengas tú el cursor puesto, te va a hacer zoom y podemos acercar o alejar. Luego para movernos de izquierda a derecha podemos venirnos a esta ventanita de aquí arriba y podemos desplazarnos, pinchar y arrastrar hasta el punto en que nosotros queramos. También podemos hacer la selección desde aquí, desde la derecha y podemos ajustar a la vista que nosotros queramos. ¿Qué queremos verlo todo entero? Pues arrastramos a la izquierda y a la derecha y tenemos una vista de toda la onda de audio general. Como ves me aparece también incluso el cursor de reproducción donde está ahí representado con una rayita de color rojo. También podemos movernos de izquierda a derecha pulsando la tecla mayúsculas y haciendo scroll. Esto es algo muy cómodo y que yo suelo utilizar de forma que me muevo por el proyecto con bastante fluidez. Yo sé que quiero acercarme aquí a esta parte de la onda y me acerco y luego si quiero volver hacia atrás un poquito pues pulso la tecla mayúsculas, hago scroll y ya estoy en la siguiente parte en la que me interesa. Bien, y ahora ¿cómo podemos editar nuestra onda de audio? Es tan fácil como poner el reproductor, el cabezal de reproducción aquí donde queramos. Hacemos play con el espacio. Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Grabo. Escuchamos y lo que no nos guste, imagínate que no quiero que suene Hoy Grabo. Hoy Grabo pues podría hacer con el propio cursor de selección que lo tienes aquí arriba. Este de aquí es la herramienta de selección de tiempo o con la tecla T lo puedes seleccionar. Imagínate que no quiero que suene esto pues sería tan fácil como pinchar, arrastro y ya hago esa selección. Aquí puedo hacer varias cosas. Podría eliminarlo pulsando la tecla de borrar. Voy a deshacer con comando Z podría bajarle el volumen con esta herramienta de aquí pulsando comando X o control X haría un corte aquí podría situar el cabezal de reproducción aquí y si pulso comando V o control V podría pegarlo en otro sitio y podría acabar de afinar mi selección. Imagínate que me he equivocado y he seleccionado una parte de la onda que no quería por aquí. Pues si me vengo aquí a la izquierda como verás me aparece este cursor de aquí y puedo acabar de afinar la selección hasta donde yo quiera. Como has visto si yo borro me acorta la onda de audio. Si yo no quiero eso y simplemente quiero silenciar puedo o bajar el volumen desde aquí hasta menos infinito o simplemente hago clic derecho y le digo silencio y aquí me introduce un silencio. Si me vengo aquí arriba y pongo el cursor en este punto ves que aparece una manita yo puedo desplazar esta selección y hacer con la misma selección de tiempo pues hacer una selección en otro sitio. Puedo hacer fundidos de entrada y salida desde aquí mismo también. Esto lo podemos hacer desde aquí. Este cuadradito que nos aparece aquí puedo coger y hacer un fundido de entrada. Si muevo de izquierda a derecha me ajusta el fundido si muevo arriba o abajo me ajusta la forma la pendiente que tiene ese fundido. ¿Vale? Así que hacemos un fundido de entrada aquí a la derecha un fundido de salida y ya lo tendríamos. Como ves al yo hacer una selección me aparece este heads up display de aquí y siempre me aparece allí donde yo hago la selección lo cual me resulta bastante cómodo. Podemos ocultarlo o podemos fijarlo en otro sitio. Podemos darle aquí a esta chinchetita y ponerlo donde nosotros queramos. Podríamos ponerlo en la parte superior y ahora aunque yo haga una selección aquí esto me va a seguir apareciendo aquí. A mí me resulta mucho más cómodo que siempre me aparezca arriba donde yo haga la selección porque siempre sé que voy aquí arriba y puedo ajustar el volumen de forma rápida sin tener que mover el ratón hasta la otra punta de la pantalla. Este heads up display si tú no lo ves lo tenemos aquí arriba en vista mostrar heads up display. Vamos a ponerlo de nuevo. Bien, pues eso es todo por esta lección. En la próxima veremos cómo empezar a trabajar con efectos. Recuerda que tienes a tu disposición el curso completo de Adobe Audition que te dejo por aquí enlazado y abajo en la descripción y nada más eso es todo nos vemos.